Cuando conversábamos con Bielka hace unos minutos que le decíamos personas claves vitales en tu recuperación, mencionó a la doctora Dayana González, neuróloga pediatra. Y qué gusto tenerla aquí con nosotros. Hola, doctora, ¿cómo está? Bien, bien, gracias por la invitación. Muchas gracias. Cuando vemos el caso de Bielka, nosotros como ciudadanos así nos sorprendemos. En el caso suyo como neuróloga pediatra que vio esa situación desde los primeros días, esto se esperaba esta recuperación, sorprendió, lo sorprendió a ustedes como médicos. ¿Qué nos puede decir del caso de Bielka? Bueno, realmente el caso de Bielka fue un caso impactante, donde realmente la recuperación de ella fue por encima del promedio. Yo que recuerdo y hablaba con Bielka y con la tía, a ver, porque ya hace 15 años de este suceso. Y yo recuerdo que en cama ella ya los dos o tres días ya había despertado. Se mantenía en cuidado intensivo porque estaba muy delicada, pero ella con los ojos. Yo me acuerdo que ella prácticamente hablaba con los ojos, como quería hablar con los ojos, aunque no podía hablar como estamos hablando nosotros. Pero ella daba indicios desde muy temprano de que iba a tener buena recuperación. Y era lo que yo siempre le instaba a la familia, que es cuestión de tiempo y que ese cerebro, al ser tan jovencita, apenas 10 o 12 años tenía ella, la plasticidad del cerebro, pero la plasticidad del cerebro es algo maravilloso. En principio. Nos sorprendió, nos sorprendió, realmente nos sorprendió. Ok. ¿En principio era un caso de vida o muerte? ¿Podía no sobrevivir? Podía no sobrevivir. La bala impactó su cabeza, todavía tiene su bala. Lo importante fue que no llegó a áreas como el tallo cerebral, no llegó a una área que tenía que ver con la vida y la muerte. Lo que pasa es que al ser tan pequeña ella, la bala tiene una entrada y debe tener una salida. Entonces, al entrar la bala, entra con fuerza y puede desconectar y desconectó vías nerviosas y inflamó ese cerebro que podía ser una, en ese momento era una inflamación moderada, que la desconectó en cuanto a su estado de alerta, de conciencia y de su habla y la parte motora, porque ella fue afectada, tanto la parte verbal, audición y la parte, todo lo que tenía que ser la movilidad corporal general. Entonces, el despertar de ella ocurrió, no pasó más de tres días y al despertar, es decir, abrir los ojos sin más de ahí, entendíamos que el cuadro del coma, porque ella entró en coma, a recuperarse antes de una semana, ya eso no daba un indicio desde el punto de vista neurológico, que la recuperación de ese cerebro iba a ser un poco más rápido de lo que uno acostumbraba. Lo primero, tanto Vielka como yo, dimos las gracias primero a Dios y luego a los médicos, ¿verdad? Y la misma Vielka reconoció la labor de varios médicos, incluyendo la doctora González y otros profesionales de la salud que mencionó. Y ahora yo quiero agregar un ingrediente ahí, que es el amor. ¿Qué ocurría cuando su madre entraba a cuidados intensivos? O sea, esa química que había entre Xiomara Colón y Vielka, ¿qué ocurría en términos de su proceso? Bueno, fue vital. Fue vital porque el vínculo y la conexión madre-hija, eso hacía que la niña se recuperara más rápido y por lo cual nosotros hacíamos que permaneciera lo más tiempo posible la madre. Y se veía los signos vitales, estaba más activo, el deseo de despertar igualmente, la movilidad de una manita, todo se veía que cuando estaba la madre estaba más activa, más despierta, hasta más alegre. Es vital el estar con su mamá, fue vital para ella, fue vital. Y luego ya como paciente en la recuperación, ¿cómo se portaba, Vielka? Cuando ya le tocaba hacer los ejercicios y demás. Vielka, realmente un amor. Ya cuando comenzó a hablar, ella hablaba hasta por los codos. Y era con su dificultad, pero ella quería hablar de todo y nos poníamos meta. Vielka, es necesario que tú logres hacer tal cual cosa. Y ella me dice, cuando ella llegaba, llegaba enseñándome, mire, hice esto, hice aquello, muy disciplinada. A veces quería desvanecer y ella insistía hasta que lo lograba. Me dice ella, contándome, porque los años han pasado un poquito, que yo la premiaba y nos íbamos a la cafetería, a la Plaza de la Salud. Porque ella lograba su meta y felizmente iba a demostrarme a mí que lo lograba. Y han disminuido los casos de accidentes por balas perdidas, ¿verdad? Después de eso, después de ese hecho hace 15 años. Yo entiendo que sí. Realmente no estoy ahora muy enterada, porque como no trabajo a nivel institucional, solamente trabajo a nivel privado, más bien se ven en los hospitales, tanto del Estado como hospitales semiprivados, como la Plaza de la Salud, es que se ven más casos. Yo estuve revisando y veía que había otros casos reportados después de Vielka, pero aislados, no una cosa, como digamos, muy frecuente. Aislados, que han llegado a Robert y Cabral, pero el caso como Vielka, yo en los 10 años que tuve allá en la Plaza, yo diría que fue el caso, el segundo caso. Ya vamos a despedirnos, así que Vielka, si quieres decirle algo a tu querida doctora, esa doctora que te premiaba llevándote a la cafetería y te compraba algo, unas funditas de algo que te gustaba mucho, cuando hacías bien los ejercicios, y la doctora también que tenga la oportunidad de, nada, darle su bendición, ¿no? Como paciente ya recuperada, ya para despedirnos. Te escuchamos, Vielka. Muchísimas gracias, Dayana, por el amor. Es mutuo. Gracias por ser mi doctora más querida, especial, que me ayudó demasiado. Cariño es mutuo. Y cuando uno hace y da de uno lo mejor que uno entiende que puede dar y que uno puede impactar positivamente a un ser tan querido como tú, entonces realmente es una bendición ser médico cuando uno lo hace con ese amor que yo sé que mutuamente lo recibimos. De verdad que me emociona realmente. Gracias, Vielka. Gracias, doctora, que esto sea un reconocimiento a los médicos, como la doctora Dayana González, que se entregan con amor. Y como ella explicaba, son realmente vehículos e instrumentos de la divinidad para preservar la vida y la salud de los pacientes. Gracias, doctora González. Y Vielka, gracias por tu testimonio. A través de ti también agradecemos a Xiomara Colón, que madres como ella, con su fe, con su amor, hacen posible también estos milagros cotidianos. Éxitos en el trabajo social que estás estudiando ahora, éxitos en eso que vas a aprender para lograr la comunicación entre personas sordas y siempre cuentas con esta familia de ser humano, que tú formas parte de nosotros. Gracias, Vielka. Gracias, doctora. Gracias, Vielka. Gracias, Vielka.